El Congresista Jorge del Castillo Mi amiga de cámara le digo, wow, él tiene una historia política increíble, felicidades Bueno, lo que pasa es que yo he hecho política desde la universidad, desde muy joven, desde los 18 años Y después, la primera vez que voté fue cuando tenía, ya iba a cumplir 30 años Imagínate, porque el gobierno de Velasco no nos dejaba votar Entonces de ahí fui primero regidor en mi distrito, barranco, alcalde del distrito Paso a paso, escalón en escalón Paso a pasito, como está Eso es lo que ya, más adelante vamos a hablar de eso, lo bien que está llevando los tiempos Pero, primeramente vamos a hablar de algo, su meeting, su seminario que acaba de dar, sorprendente, muy informativo Pero, hay una parte que me llamó mucho la atención y no estoy muy informado sobre aquello Habló también de la economía peruana, pero tocó el mundo, el campo minero Y habló muy superficialmente, cómo anda el campo minero en Perú Fíjese, lo que pasa es que ha habido también una baja de precios, aunque este último año ha empezado a recuperar En la minería, como en cualquier otra actividad extractiva, el nivel de precios es vital Mientras hay mejor precio, se explora más, se explota más Si baja el precio, amarran las cosas Pero también hay dificultades legales, dificultades sociales Pero la minería para el Perú es importante porque le da la mitad de sus divisas La mitad de los dólares que entran al Perú vienen de la minería ¿Cómo no vamos a cuidar esta actividad? Pero tiene que hacerse defendiendo tenazmente el medio ambiente No se trata de matar la gallina y los huevos de oro Sino se trata de que siga dando huevos de oro y que viva bien la gallina En pocas palabras, ¿usted está de acuerdo con que se cierren las mineras peruanas? ¿Lo que pasó en Cajamarca? Bueno, no estoy de acuerdo que se cierre Lo que creo que hay algunos proyectos que se manejaron mal Y no pueden caminar, y no deben caminar Pero hay otros proyectos que sí, perfectamente pueden ser explotados Con alto estándar ambiental, con respeto a los derechos laborales Yo creo, por ejemplo, a mí me sorprende, aquí en Los Ángeles Tú caminas y en un jardín hay un pozo petrolero ¿No? ¿No entran el espacio? Bueno, y funciona, o sea, convive con la ciudad Y vive por donde vayas, encuentras pozos petroleros En medio de la ciudad Eso en el Perú nunca lo he visto Pero bueno, para que vea usted cómo se puede ser compatible La explotación de recursos naturales con el medio ambiente Algo me va a disculpar un poquito la palabra Esto es colmillo político En la manera como usted domina la juventud Y se pone al día, me sorprendió hoy ¿Cómo se pudo conectar con los medios sociales? Qué bien, qué bonito, qué sorprendente la verdad Bueno, yo soy tuitero, así que tengo... Ok Tengo, bueno, más de 100 mil seguidores Es que no está mal para el Perú Y bueno, pues me comunico permanentemente Todos los días estamos en eso Y trabajando en otras redes también Qué bien, qué bien, porque de eso se trata No mantenernos en el mismo nivel Que es lo que está sucediendo en este momento Y usted, la cátedra que nos ha dado Tanto se fue atrás como vino acá hacia adelante Y nos mostró su conocimiento y su experiencia Creo que la experiencia es lo que hace que usted hable realmente como suele hablar Ayuda, ayuda siempre, claro Y es haber, seguir además estudiando mi país Recorriéndolo permanentemente Conversando con la gente Estudiando sus datos estadísticos Sus posibilidades Y colaborando positivamente en su desarrollo Creo que yo estoy comprometido con el desarrollo social y económico del Perú No solamente el económico, por eso social y económico Si nosotros creamos riqueza Es para distribuirla equitativamente No es para que se acumule en pocas manos Sino es para que se redistribuya correctamente Por eso en nuestro gobierno bajamos 20 puntos la pobreza Lo acabo de mostrar en la estadística 20 puntos no hay gobierno del Perú que hubiera bajado tanto la pobreza Gracias a que hicimos una política de inversión y reactivación Con redistribución Ese es el secreto Congresista Jorge del Castillo Hazle una pregunta para terminar ya ¿Qué es lo que no deberíamos hacer los peruanos Tanto en Perú como en Estados Unidos? Mira, yo creo que en general Los peruanos tenemos que tener un civismo comprometido con la patria Tener un mejor criterio de continuidad de las cosas A veces viene un gobierno y quiere deshacer todo lo anterior Y empezar de nuevo Y eso es nefasto ¿Por qué? Porque dejas trancadas las cosas No puede ser Te pongo el ejemplo Por ejemplo El tren eléctrico de Lima Se empezó en el año 85 Se paró 20 años 20 años Y tuvimos que rezar al gobierno para terminar la obra Y hoy día es la obra más importante de Lima Lleva medio millón de pasajeros Todos los días de uno a otro Y va a seguir haciéndose más ampliaciones El gas de camisea, por ejemplo También se quiso hacer en los ciento y tantos La demagogia paró la obra 20 años más Se hizo después Y hoy día la mitad de la energía eléctrica del Perú Proviene del gas de camisea La mitad No es poca cosa Entonces para que vean Cómo a veces hay oportunidades que se pierden Por demagogia política Por irresponsabilidad Por falta de seriedad Por eso yo creo mucho Primero tener una visión clara del país Y orientar la nación a ese objetivo nacional Así es congresista señor Jorge del Castillo ¿Los peruanos podemos seguir soñando? Bueno sí, yo creo que sin ninguna duda Creo que sabe que hay una cosa que falta completar Que es indispensable En complementación No, no en complementación Sino como basamiento de su desarrollo económico Que es la educación y la cultura O sea, el desarrollo económico de un país Y social no solamente se ve Por cuánta plata gana Por cuánto es su ingreso per cápita Sino por el nivel cultural de su pueblo Eso todavía nos falta mucho pan que rebanar Hay que rebanar mucho pan Así que nosotros continuamos aquí Haciendo este reportaje En este gran evento Así que señor Jorge del Castillo Congresista Encantado, mucho gusto Y realmente es un placer Estar con un personaje De calidad peruana Personajes políticos más reconocidos Y que tienen mayor seriedad En sus comentarios Pertenece a dos comisiones de trabajo Muy importantes del Congreso Que es la Comisión de Economía Y de las Relaciones Exteriores Va a destacar un tema Que es sumamente importante La visión del Perú de 2007 Y avances de la legislación En favor de los peruanos en el exterior Esto es muy importante tomar en cuenta Porque ya lo vamos a ver En el transcurso Hay leyes ecuadoras De los peruanos en el exterior Que han sido iniciativa Del Congresista Que lo voy a presentar en este momento Va a pasar adelante El Congresista John Jorge del Castillo Congresista del Perú Un fuerte aplauso Gracias Buenos días a todos y todas Muchas gracias Por esta La primera Va a incluir Tres medidas importantes Que se han indicado Por la iniciativa nuestra En estos últimos meses Y que seguramente Ustedes ya la conocen Pero nos cuesta además Reiterar o explicarlas un poquito más Así que si podemos pasar A la primera Siguiente A ver En agosto del año pasado Venció La ley De 30.001 Que era La de Retorno ¿No? Había Beneficios Para las personas Con muchas dificultades Administrativas Por cierto Saludos Pero hemos Ampliado Por Esa es nomás Me parece La Los alcances De esta ley Se lo puede decir Los clientes Por favor Amplía Tres años El plazo Para el Emigrante Puede acogerse A beneficios Trinitarios Liberado Del pago De tributos El homenaje De casa Hasta 50.000 Dólares Antes era 30 Ahora es 50 Vehículo Automotor Liberado Hasta 50.000 También era 30 Ahora es 50 Dólares Instrumentos Maquinarias Equipos Bienes de capital Y demás bienes Producen En el desempeño En el trabajo Profesionales O cualquier tipo De personas Que tengan oficio A veces tienen equipos Un dentista Un jueves Liberado Hasta 350 Micrófonos O sea que Esto hoy Es posible Esta ley De prevención Es a finales Del año pasado Y Esto es lo que se dio A propósito De lo que el señor Porro Nos explicaba Se produjo Por la crisis En los países Desarrollados Es un proceso Mundo de retorno Mucha gente volvió O sea la que antes Mandaba remesas Ahora Quería regresar A la patria Por diversas razones Entonces la patria Tenía que ponerle Una Artículo amable Hubo una ley Inicial Esa 30.000 Pero Tuvo algunas Dificultades administrativas En algunos casos Demoraba En fin Pero Y no quiero decir Que tampoco Esto es de la perfección Porque a veces Uno da las leyes Y en la vía administrativa En la SUNAT Entonces se crean problemas Pero estamos Tratándonos de superar Y para eso Necesitamos el recorte Que ustedes puedan tener De personas Que quieren volver Y que nos reporten Las dificultades que tienen ¿No? Con la burocracia Para no saber No poderlo superar La siguiente Por favor Esta es una Inspiración De muchos de ustedes ¿Cierto? Lo han planteado Y yo sé que Porque me lo comentaron ayer Que en una cita Residente de Nueva York Una señora parlamentaria De hecho No, lo que pasa Y el pastillo No ha pedido la actualización De la ley anterior De un proyecto que había Del gobierno anterior Bueno Yo les quiero explicar Que El reglamento del Congreso No permite actualizar Proyectos de ley De legislaturas De gobiernos anteriores No presentaron Además Ese proyecto de ley Está equivocado Yo lo voy a explicar Porque está equivocado Fíjense Si uno plantea Que la representación De Lima Que son 36 parlamentarios Tú le des 5 Al exterior Quiere decir Que Lima Se tiene que reducir De 36 a 31 ¿Creen que van a votar A favor? No Ni muertos No No Para pegarse un tiro En la cabeza Y decían No, ahora queremos El menos Para que vengan Del exterior Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho Nosotros? Plante una reforma Constitucional Para subir Tres cúrubles Otros han dicho Cinco cúrubles En fin Tres cúrubles Que no sean 130 Si no 133 parlamentarios Pero tú creas Tres cúrubles Nuevas Para el exterior Estados Unidos América del Sur Pedro Por ejemplo Entonces Además Que voten entre sí ¿No? Que es un distrito electoral Que voten entre sí Es una reforma Constitucional Yo fui invitado Por la Comisión De Constitución Hace dos semanas Jorge Falfán Estuvo allí Casualmente Estaba en Lima Y él Fue testigo De la sustentación Que hicimos En la Comisión De Constitución Y espero Que se dictaron Este pronto Habló con la Presidenta del Congreso La señora Salgado Lecho Que está de acuerdo Con el tema Que ella quiere dar Dos Nada más En fin No sé Sus bancas Hay dos cinco Ahí hay una contradicción Pero Ya veremos Logremos Un acuerdo Y creo que lo interesante Es que Yo veo una Una luz al final Del túnel En este tema Que es posible Hacerlo A ver si Hasta la siguiente Bueno Lo que decía Estos son los sectores Quiero decir Hay mucho más Este Peruanos Por supuesto Estos son los que están Chequeados ¿No? Estos representantes En América En Estados Unidos Europa En Estados Unidos Hay 270.000 Electores En Argentina En Chile Parece que hay más Peruanos ahora Que en Argentina Pero todavía Están registrados menos En fin Ahí estamos De Venezuela Hay 30.000 Pero creo que cada vez Hay menos Pues estamos regresando Más rápido Que volar A ver La siguiente Este es otro tema Bien importante Recontra importante Que mucha gente No sabe Ni de qué se trataba Pero se explica Esto También fue una iniciativa Legislativa nuestra Que la llevamos A Además yo lo hablé En un evento Acá El último evento De Venezuela En Venezuela En Venezuela Estas cosas Que nos estamos hablando Yo las ofrecí Así es que Fue una iniciativa Que más bien Entonces la plantilla El ejecutivo Contra el edificio De delegación De facultades Legislativas Y damos Y hoy Se ponen Repetirnos Que sacar esto Y lo sacaron Es cierto Hay un decreto Legislativo La ley Impuesta A la renta En su Artículo 54 A Establecía Que los No residentes Si tenían Una propiedad De Perú Y la vendían Tenían Que pagar Un impuesto De 30% O sea El 30% Del valor De tu propiedad Si pudiera ir Perfectamente En el impuesto A la renta El impuesto Se llama A los miles De capital O sea Si yo compro En 100 Y lo vendo En 200 Esa diferencia Es 30% Pero si tú No sabías Y no declarabas Porque el abogado De asesor Tampoco sabía Termina pagando El 30% Del valor Total De la propiedad Tiene el vendedor Y si eres Comprador Y el vendedor No lo pagó El comprador Asumía La obligación Tributaria O sea El mundo A la vez Entonces ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros planteamos Una reducción De la tasa Del impuesto A la renta De 30% A 5% Como todos Los peruanos O sea El residente Si vende una casa Paga 5% Del impuesto A la renta ¿Por qué El residente Va a pagar 30% Si la constitución Dice Que el tratamiento Tributario Tiene que ser Bajo un principio De igualdad Por poner unos pagos Acientos pagas Entonces Imagínense Lo que esto Significa Para Por ejemplo Una persona Hereda Bien En limbo Y al vendedor Se pone a su nombre Pero recibe en el exterior Murió el papá El tío Le dejó un legado Y lo quiere vender Y el tercio De su ganancia Al fisco Para el ajuste Entonces Esta es una de las leyes Más importantes Que hemos logrado Y realmente Como ustedes pueden ver O sea Era contradictorio En el Perú Hubiera una legislación Para repatriar capital ¿No? Por un lado Y por otro lado También de un masazo Tributario Si esto no se hubiera dado Señor de Castillo Quisiera decirle Que en esta situación Estoy yo En este momento Basado en eso Si voy a ahorrar dinero Porque es una herencia De mi padre Y voy al Perú Casualmente A vender la propiedad O sea A firmar los papeles Todavía Y me voy a ver Muy bien Me invita a un trabajo Con esto Bueno Es un ejemplo Completo ¿No fue? Ejemplo completo Como Una persona Puede haber comprado antes Emigró después Hereda Con lo que fue ¿Cierto? Quiere hacer una inversión Hasta comprar Hasta comprándole un peligro Porque el El propietario No pagaba el 30 Y te lo comió a su Entonces Fíjense Era un peligro Por donde se venía Así que estas tres Medidas Son las objetivas Logradas En este primer año Vamos a decir De legislatura Y Si no me equivoco Aparte de la repatriación De capitales No hay otras medidas Que se hayan dictado Por lo menos Por ahora ¿No? Para Para temas Por lo menos En este tipo De materia ¿No? Seguramente hay otras También Pero Ahora ¿Por? Si Si me permite El año pasado Cuando efectivamente Estuvimos en la Vega Y firmaste el compromiso Ese Y lo cumpliste Hay un tema Que preocupa Muchos peruanos Que están fuera Es el tema De las AFP Y los que tenemos Por ejemplo Hay a fondo ¿No? Porque ha salido Una ley O hay una ley Donde Se devuelven las AFPs Después de como De cinco años Y tienes que demostrar Que estás cotizando aquí Y es todo un trámite En casi De lo que te vas a morir Te están pidiendo Eso sería una buena ayuda Para los peruanos Que están en el exterior Y que tienen sus AFPs Ahí Congelados Porque cuando uno Lo recupere Ya te moriste O recién te vas a jubilar Y para lo que tienes Vas a recibir Doscientos dólares Doscientos dólares En los próximos años Esa sería una buena iniciativa Por ejemplo De modificación de la ley Para que sea Menos dura Menos drástica Porque lo que quieren Es financiar la rata Muy bien Como tomo nota Del tema Y mira Aquí la imposición Está bien Es un presidente Que trabajó Y tiene su CPS En el banco Y ya estás viviendo acá ¿Qué haces? Sí Exacto ¿No? Por ejemplo Para la zona De afectada Del norte del país Por la emergencia Como cuando te da Un proyecto de ley Para que los niveles De su CPS Y necesitan su plata Voy para construir Su casa ¿No? Hay que decir De ahí guardada Entonces Hay una serie de imposiciones Así que Tomo nota Del tema Y el contexto Más que Como ustedes ven Es la interacción De nosotros Lo que nos va dando Más ideas Para poder hacer Eso Sí El tema Este de las Administradoras Que ya De fondos de pensiones Si bien es cierto Que existe La extraditación De fondos Al extranjero Cuando tú Ya tienes Acá Un social security Que puedes extraditarlo Y salió una norma Que te permitía Un decreto Que te permitía Que este va a ser Este Inigente Hasta diciembre Del año 2018 En la cual Tú puedes Hacer Retiro De tus fondos Si no me equivoco Es hasta un 94.5% Porque la diferencia Tiene que dar Para proteger Lo que viene a ser El seguro social Que lo tienen Permanentemente En Perú Y lo único Que tendrías que tener Es una edad Que no es la edad legal De los 65 Sino una edad legal De 60 Y adicional Y adicional Y adicional a eso Tendrías que demostrar Que no has trabajado Por un periodo De 4 o 5 años O sea Eso está vigente En lo que está En el estado Entonces Yo creo que Se está viendo La forma Alcina Tiene que tener La edad Entonces Hay mucha gente Que todavía no tiene La edad Y ya No va a volver Toda la edad Entonces Ya se va a volver Esta le permite Tenar 50 No tiene que dar Los 65 Pero yo chequeé Y mi EFB me dijo Olvídate Que pasen 6 años Yo soy residente acá Y todo No puede Lo que puedes hacer Es dos tipos Hay una que es La desradicación De fondos Es un convenio Muy antiguo Que es un pan Que existía Y la otra Que es la transferencia De fondos Se han avanzado Bastante al respecto Son los chilenos Porque es como Una comunidad Que ya Es que no era Que soy Bueno Perdón Tres temas Voy a poner un ejemplo Mi esposa La presente Y así retiró Toda su plata De la EFB Porque nosotros Estábamos Ya residiendo En Canadá Se presentó Los papeles Y bueno Los trámites Que te pide Legalizaciones Traducciones Y todo lo demás Se hizo Y en un mes La plata La tuvo ella Disponible En un banco De Perú O en el banco De la Cádiz Está funcionando No sé por qué razón A él no le han dado Pero está dando Inclusive Yo tengo Pero perdón Si no tiene 20 Y ha probado No o sea Si existe Y en el caso Nuestro Yo preferí No sacarla Estoy esperando Por mi bono De reconocimiento Para que cumpliera En los 65 Pueda retirar Lo que dice la señora El 94.5% Ella sacó Todo su platito Entonces solamente Le queda el bono De reconocimiento Cuando cumpla 65 Durante 20 años Es que se va a dar A ver Más preguntas Es un punto Nosotros tenemos Muchos problemas Cuando llevamos Donaciones Al Perú Somos la sociedad Corona De México De Estados Unidos Y los últimos 5 años Hemos llevado Como 10 millones De dólares De ayuda Al Perú Y por ejemplo En el hospital En el hospital De Bocavelica Tenemos una máquina De Reyes X Del año 1954 Que no podía Ni siquiera Tomar una Opa Se refiere Perfil A un paciente Compramos Acá una máquina Que nos regaló Un doctor Que había sacado Su clínica Tenía 7 años De uso General Electric Valor de la máquina 250 mil dólares La reparamos Por 25 mil dólares Más 15 mil Para llevarla allá Y se donó Al hospital De Bocavelica Pues la aduana Se la agarró No la dejó pasar Porque dice Que la ley Es que deben Ir Todo objeto Donado Tiene que tener Menos de 5 años De edad O sea Una máquina General Electric Del año 2000 No pudo usar Llega en el año 2005 Y el hospital De Bocavelica Se quedó Todavía Con una maquinita De este tamaño De 1954 Y un año después La aduana La vendió A la máquina Por 200 mil dólares Que se los Inmorzicaron ellos Porque no tienen Boca repartición En la máquina Esa ley Nos ha causado Tantos problemas Que en los últimos Tres años Estamos prohibidos Por nuestra sociedad médica De enviarlo A Naciones del Bebé Y como les digo Esto no va a ir Al hospital Del seguro Del empleado O a los maquillastes Que tienen La capacidad De comprar cosas modernas Si no van a lugares Donde nuestra gente Se muere Porque no tiene Esos elementos Para el diagnóstico Quisieran que Lo consideraran Y dijeran Ok Si el regalo Va a un hospital Y la máquina Que se dona Es de 10 años Que el hospital Es de 20 años Que se acepte el regalo O algo parecido Gracias En realidad Aquí somos miembros De muchas organizaciones Que tenemos Una buena voluntad De querer ayudar Al Perú Y a la gente Manifestada Y a veces Es lamentable Que no se nos abra El camino A las puertas Para poder llevar Ciertas donaciones Debería haber Alguna manera De buscar Ese camino A veces tenemos Que buscar recursos El otro día Estuve conversando Con Andrea Y me dice Viajo al Perú Y en una de mis maletas Tengo que llevar Las donaciones De medicina Anastesias Etcétera Mis hijos Cuando viajan Al Perú Llevan donaciones Y no llevan Nada Equipaje Entonces Buscar la manera De que se nos abran Las puertas A organizaciones Registradas Legalmente Aquí En los Estados Unidos En los Estados Unidos Gracias Economía Cortaron Cortaron Todas esas Casas Porque la verdad Que había Un desquiciamiento También Desde el orden Entonces Cortaron Por lo sano Yo diría Por lo sano Por lo enfermo Porque realmente Se creó un problema Como el que ha generado Ustedes Pero bueno Tomo nota Espero que Para la próxima vez Que inviten Yo venga Con la solución A estos temas Bueno A ver si pasamos A los injustos Han caído Precios internacionales Liberales Hay una serie De factores Que se agravaron Y un día Con algo Que Gustavo González Comentó En lugar de fijarse En la solución política E impulsar El desarrollo Del país Más estuvieron En la minucia ¿No? Cómo atacamos A este Cómo aportamos Al otro Y por más que Se le dijo Al presidente Un mal Señor De ahí que se agotaron Nada No se tiene que atacar A la política A más nivel Pero Estuvieron en eso Y creo que ahí El Perú Perdió mucho ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado Positivamente En los últimos tiempos? Ha subido un poco El valor del cobre Por tanto Ha elevado un tanto La producción Y la exportación Y los precios En minerales Han empezado A recuperar un poco ¿No? Y En muchas empresas Ha empezado A levantar De hecho Su capacidad En el 2016 Esto es lo que ha crecido 3.8 Pero este año Creo que va a ser menos Este Por el impacto Del niño Y otras circunstancias ¿No? Hablan de 2.7 Una cosa así Siguiente por favor Bueno Esto es lo que se le calculó 3% Pero Vi en gestión Ayer Me parece Antes de ayer Es un menor aporte ¿No? Dos puntos y pico Eh A ver Elementos positivos Mejorará la demanda De socios comerciales La economía Estados Unidos No está ante Proteccionismo Pero bueno Como Perú Sigue funcionando La cosa Mayor producción Minera Mejores precios Y mayor inversión Pública Yo diría Que la reconstrucción Que es la parte Buena de lo malo No La emergencia En el norte Va a significar Una inyección Económica En inversión Pública Muy importante Eh ¿Por qué? Porque eso va a permitir Generar el empleo Se habla hasta De 20.000 millones De dólares De inversión En la zona De la construcción Y Otras Inversiones Importantes Del estado Como por ejemplo Los panamericanos ¿Por qué no lo sueltan? El gobierno Sería muy sencillo Yo no quiero hacer esto Para ahorrarme esta plata Pero no lo soltaban Ni lo van a soltar Porque implica Una inyección A la economía ¿Por qué? Porque otros proyectos Están parados Y ahora vamos a Ver tanto como El sistema público Como el privado Como Este estancamiento Por diversas circunstancias Fíjate Todo lo que se ha parado Este gasoducto Sur peruano Está plantado Una inversión De 7.300 millones De dólares Este es el gasoducto Que va de Camisea Hasta Hilo Matalán ¿No? Ilsa Sur Tramo 2 Tramo 3 Bueno Están hechos Pero hay cosas De mantenimiento Están también En suspensión Porque Porque eran obras Que decían Odenes Uno y la otra ¿No? Chaymochit También También está plantado Ilsa Norte Bueno Este es mantenimiento Vía Nueva de Lima Tienen problemas Los peajes Vieron que tuvieron Un lío Ese peaje Está por Puente Piedra ¿No? Olmos También tienen problemas Entonces Toda esta situación Genera una Una confusión Entonces A esto agrega El problema Del aeropuerto Chinchero En el Cusco Es una desgracia Lo que ha pasado O sea Viéndolo En una Visión No estoy Fijando En el detalle Que habrá que arreglarlo Si alguien robó Si alguien hizo esto Pero Yo creo que El mensaje Hacia afuera Diciendo El Perú Milateralmente Desmogió su contrato Y el Perú Fue fatal Una de las cuestiones Más importantes Para un Valle que se respete Es Hacer Respetar Su estabilidad Jurídica O sea Los contratos La estabilidad económica La estabilidad social La estabilidad política Pero si tú De un plumazo Dices Este contrato No vale Como dijo El ministro Descarga El domingo En la noche Al día siguiente No le quedó Más remedio Que renunciar Porque el solito Que había defendido El jueves El contrato A todo vapor El domingo Decía No vale Entonces esa contradicción Al hombre Lo ha neutralizado Ha tenido Que renunciar Y es una lástima Porque yo creo Que él debió Seguir adelante Porque el gobierno Mal que bien Estaba tratando De buscar Una solución A un problema Creado en el gobierno Anterior Y no sé Si la siguiente Habla de Chinchero Antes de eso Quiero explicar Lo de Chinchero Chinchero es el aeropuerto Que se va a construir En el Cusco Entonces Es una vieja Aspiración De los busqueños Hacer un aeropuerto Internacional En este momento El aeropuerto De Cusco Está en medio De la ciudad Totaliza Están las casas En el postado Adelante Y atrás O sea Menos mal Que nunca ha habido Un accidente Pero el aeropuerto Que va a ser grave Entonces Chinchero es un pueblito Fuera Digamos A una hora De Cusco Y entonces Ahí se ha proyectado Un aeropuerto Internacional El gobierno Humala Hizo La La concesión Y La ganó Un consorcio Me parece Que es No sé Es Un turguazo Empresas Argentinas Bueno Entonces Pero El contrato Está Que va a conseguir Que la tasa De interés Está fijada En 9.7 Me parece La hace saltar A 22% ¿Ya? ¿Cómo así? Porque le dan 5 años de gracia Entonces En los 5 años de gracia Te va subiendo El interés Compuesto De 9 Y cuando empiezas a pagar El sexto año El 22% Entonces No puede haber un crédito De 22% Pues internacional Es impagable Imposible Inaceptable Entonces El gobierno Intentó Con una leyenda Cambiar eso Y decir Mira ve Ya no No saques el préstamo Porque además El préstamo Lo iba a pagar El Estado peruano No lo iba a pagar El concesionario Lo iba a pagar El Estado peruano Entonces No gestiones Privado Tú no gestiones De crédito Esa plata La pongo yo directamente En 5 años Por parte Bueno A raíz de eso Ha venido Todo este leo ¿No? Y no solamente eso Sino el contrato No tenía fecha De cierre ¿No? O sea En tal fecha Tú me cierras Me haces el cierre financiero O si no Cortamos Entonces Tampoco tenía ese fecha O sea Era un contrato Mal hecho Entonces El gobierno Lo quería arreglar Pero la demagoga Es más fuerte Entonces Nosotros le recomendamos Al ministro Cuando sea Al congreso ¿Hay alguna pregunta A propósito De los unidos Generales? Ya Ya Entonces Este La arregla Está muerta A veces Entonces Nosotros le sugerimos Al gobierno La DEDA Deja sin efecto Pero negocia Todo el contrato Integralmente O sea Renegocia Lo de nuevo ¿Qué implica? La parte financiera El programa De mantenimiento El programa De ampliaciones Sistema Tecnológicos En el aeropuerto Radar Radioayudas Vías de acceso ¿Cómo es tu programa De ampliación Del aeropuerto? ¿Cuántas mangas Vas a tener? Etcétera Etcétera De repente El plazo Para 40 años Se puede reducir De 35 A 30 ¿Cuánto es la Reuneración Que se va a dar? Bueno El tema Era perfectible Pero en lugar De caminar Hacia lo perfectible Han terminado Con una cosa Rarísima Porque el domingo El Ministro Vizcarra Dice Ya no va Ni la adenda Ni el contrato Y el lunes La Controlería Saca un informe Diciendo que Esa adenda No vale Y que debe Restablecerse El contrato Entonces estamos En dos posiciones Pero obviamente Se tiene que entender Que es restablecer El contrato No para pagar El 22 Sino para Regreciarlo Pero ha sido Hecho en tales Términos Que el informe De la Controlería Que termina Demunciando A 10 Funcionales Del Estado Con los que Están mandando Dos mensajes Afuera La inestabilidad Escurrita Y adentro Los empleados Públicos No sirven Nada Porque Frías Y en el Perú Hay un nivel Cultural De sospecha De que no puedes Hacer nada Porque Todo se supone Que Entonces Ahora que Aleglar No sé cómo Porque finalmente Haces un corte Haces una auditoría De fines de estante De inversión Hasta acá Y ahora Esto lo corto Y hago un nuevo Contrato con otro Para que lo termine Pero miren una cosa Miren otra Y así Tienen ustedes La Costa Verde Del Callao A medio Está casi terminada Pero no se puede usar Y puede seguir En el interior Hay N vías Que están Ya sea Con esta O con otras Empresas Del viaducto Que va del centro De Lima Hasta el aeropuerto ¿Ustedes saben Que han construido Una vía Bajo el río De Lima ¿Sabieron? Bueno Se construyó Esa Una vez Que se emitió El lago ¿No? En la época De la señora De Villarán Bueno La ura está Últimamente terminada Pero Pues nadie la ve Porque está bajo el río ¿No? Pero ahí está Entonces Imagínate Lo que significaría La utilización De ese viaducto ¿No? Estupendo Que te lleva Al aeropuerto Rápidamente Desde el centro de Lima Que está Plantado En este momento Cuando está Plantado Por eso les decía Está plantada La obra pública Las concesiones Que son estas Y la obra privada También Surte Sus limitaciones Porque si La economía No se mueve La inversión Privada Tampoco se mueve Una cosa va Retrolimitando La otra Pues ahí tenemos Este problema Siguiente Por favor A ver ¿Cómo fue El Perú ¿Cómo se ha Esta fue La etapa De expansión De la economía Acá fue La crisis De 2008 2009 Como dijo Gustavo Afortunadamente El Perú Bueno Crecía un punto Cuando otros Países Estaban Bajo cero Y esto fue Porque buenas Tenías Economistas Aquí Nos permitieron Fortener Una crisis Internacional Muy fuerte Pero al año Siguiente Otra vez Estamos arriba Muy rápidamente Entonces Pero fíjate Aquí viene El cambio Gobierno Y estamos acá Ahora hay un cierto Repunto Cierto Repunto Porque yo creo Que el presidente Puchín Que es un hombre De la confianza En el mundo De la financiera Estatacional Fue una revolución No hay ninguna duda Pero vemos Que está fallando Esto que hemos Conversado antes La pérdida De confianza Las indecisiones Las decisiones Contradictorias La oposición Inresponsable ¿No? Entonces Esto empieza Entonces Cuando ahí empiezan A hablar Oye Hay que bajarse Al vicepresidente Ahora Ya renuncié Como ministro Ahora te renuncia Como vicepresidente Es una irresponsabilidad ¿De acuerdo? Es una irresponsabilidad Porque si el PP Están tuvieras 50 años No los tienes Pues ¿Cómo te vas a bajar Al vicepresidente Irresponsablemente? Y además ¿Por qué? Si no veo Ni un hecho doloso No Usted puede ver Un error de apreciación Lo que tú quieras No estás de acuerdo Con la fórmula De él ¿O qué? Pero no hay Un hecho doloso Es que El ministro ¿Por qué? ¿Hace tiempo Que hicieron El vicepresidente De Humala El abogado En ese momento Bueno Pero eso es una cosa Distinta Hay dos Hay dos Vicepresidentes Que se han bajado A la vez Están seis Porque le dan No sé Qué beneficio tributario No se sucede ¿No? De HCAE Porque estaba En una comida O que no Ahí está ¿No? Ok Pero son hechos Distintos Aquí no se da El caso Bajo ninguna circunstancia Entonces Es poco serio Yo dije Públicamente En televisión Yo dije Fíjate A Vizcarra No lo van a censurar Uno Contra la política Huele Se da cuenta Mira Rajo el petróleo ¿No? Y dices Mira No lo pueden censurar Uno Porque sería El peor negocio Con los fracolistas Porque se vería Como una vendetta Porque no dieron El indulto Eso es así Automáticamente Segundo No hay un hecho doloroso Tercero Creo que las consecuencias De anular estas cosas Son para el país Muy perniciosas No tiene que tocar hacerlo Cuarto Quieren censurar A Basonrillo Ese si le tienen hambre Entonces no van a censurar A Don Ministro ¿No? Entonces era obvio Pues esto no iba a pasar Yo creo que Vizcarra se asustó un poco No es un gobierno Político Él viene de boquivo Que es un tema Tranquilo ¿No? Entonces este Tiene otro ritmo Político Diría yo Entonces Ah Lo atalantaron Y ya Pero eso Él llegó a aguantar A pie firme Y renegociar Las cosas Como correspondientes ¿No? Ahora El control Coincido Que ha sido Muy irresponsable Muy irresponsable Uno está pensando En grande Está pensando A quien de nuevo O sea mañana ¿No? Cuando aquí Lo que estamos Tratando de llevar Es el país Hacia una meta Superior ¿No? Ese es el tema Bueno Aquí está el crecimiento Del TBI Bueno efectivamente Pues el otro país Está Por eso Y siguen diciendo Todavía Que el público Exterior Tiene Pero usted está bien Nosotros Adentro Lo dejamos un poco Estamos creciendo Menos que otros ¿No? Menos que antes Se maneja En mejores condiciones Que otros países Seguimos A ver Inversión Privada Ha seguido Cayendo Por tercer año Consecutivo En el último año Ha caído 6.1 ¿No? La inversión Minera Ha caído Este año Ha empezado A Levantarse Por precios Pues Los clientes Están en proceso De recuperación Hay un ajuste De costos Y conflictos Sociales Con Ya saben Mujer Se ha explicado Bien La confianza Empresarial Se está empezando A recuperar Pero hay un problema Con los escándalos De las empresas brasileñas ¿No? Que realmente Era un sistema De Escupamiento De todo ¿No? Esto empieza Con una cosa De financiamiento A la política Para un sector De la política A partir del Foro de San Pablo Pero después Empieza a entenderse Entonces Este Ya se pone En una situación Realmente Incomprensible Inconcebible ¿No? O sea ¿Qué sabe Que un presidente Ha pedido 35 millones de dólares Por una obra? Porque lo pidió Está aprobado Y que ha recibido 20 Está aprobado Y no es que lo dice Lo que le digo Está aprobado Porque se han pedido Las transferencias ¿No? Desde el país Estos fiscales A Europa El retorno De la plata Costa Rica El bombeo A Lima La compra De la casa De Paso Alimas 4 millones La compra De la oficina En Omeda En el Por el Derby 800 mil dólares La cancelación De un solo Bocaccio De las hipotecas De Camacho Y de Punta Sal ¿Qué quiere Que le diga? Entonces ¿Qué por eso? Entonces Y por supuesto Hay una gran indignación Que el señor Apagio Estaba en las conferencias En las ciencias Niñas De una parte De un lado Francamente Oiga Yo lo siento mucho Porque yo peleé Junto a todo el día Con la prosperación Democrática Del país Nosotros estuvimos A la cabeza En la lucha De los cuatro sueños Contra la dictadura Y la verdad Que me da mucha pena Haber hecho todo eso Para terminar Así Pero eso no quiere decir Que la democracia Esté mal Y esto justifica Que vengan nuevas dictaduras Porque en las dictaduras Se robaban más Dori Porque recuerden Que en plena guerra Con el Ecuador Se compraron aviones A Bielorrusia A Bielorrusia A Bielorrusia Y las comisiones Fueron a parar Para la cuenta De esa juicia A nombre de los generales Y les vieron Motecinos ¿Sí o no? Probarán Está probar Y encima Perdí el mercado ¿Así fue? Porque así fue A ver Adelante Pero Entonces Esto es lo que se está dando De primera instancia 6.400 millones Para la reconstrucción 9.400 Para la mantenimiento De la misión pública Eso es lo que está metiendo El gobierno ahora Espero que funcione Hay que acelerar La ejecución En los gobiernos Mira Hay una discusión En el país Porque la verdad Que Este experimento Por llamarlo De alguna manera De los gobiernos Subnacionales O regionales Ha resultado Un riesgo muy grande Mira El último Que han metido El precio Es el del cubo El del cubo ¿No? El mejor que tuyo ¿Cuánto había cobrado? Tres millones de dólares Por la vía De vitalito Del cubo Que es una vía De ocho kilómetros Tres millones de dólares Le pagó Un millón Doscientos cincuenta mil Está aprobado Por eso esta empresa Está aprobado La cuenta Número Todo ¿Dónde lo pasaron? ¿Quién se la puso? Todo Entonces Desde antes Ya no lo digo Desde antes Es una organización criminal Que mataba gente Sí, Consuelo Me extraña Y no sé De repente Totalmente se explica Que por No lo he visto En otros casos De El abogado este Estuvo detenido Pues No lo he abusado Sí ¿Por qué te dan libertad Al haberse acogido A ser testigo Confección sin ser Confección Sí Y no a otros Es el mismo Que pudieran estar En el mismo caso Que en otros Asuntos ¿No? ¿Será eso? Fíjese Sinceramente No se ha infundido El texto De la resolución Del tema ¿No? No me sorprendería Que hubiera Una buena Cuestión de influencia Por ahí ¿No es cierto? Que le decidió Un estudio Grande E importante Pero no voy a explicar La implicancia De ese estudio El abogado Fíjese Cuando estamos Yo para tener Una comisión Investigadora Del tema Del gasoducto Del sur Perúano 7.300 millones De dólares ¿Cuál es La idea de esta obra? Llevar La de la Micea Desarrollo Del Cusco Puno Arequipa Bajara Irme Matarán Y posiblemente Atán Un desvío A Puno Un mes Antes De dar La buena Pro Cambian Al presidente De la comisión Del comité De que Tenía De la buena Pro Faltando Dos días Anulan A un competidor Y dejan Solo Dos de mis ¿Ya? Bajo ¿Qué argumento? Que había Cambiado La proporción De acciones De esta empresa Es una empresa Suecia Integrante De otro consorcio Entonces Cuando se han presentado Los ministros Las personas De ellos Se han presentado Fíjense Por una formalidad Porque Ustedes dicen Que ha cambiado Un consorcio El consorcio No ha cambiado Son los mismos Cuatro socios Lo que ha cambiado Es la proporción De uno Lo que con los otros Pero sigue siendo El mismo consorcio Y finalmente Si a mí Se me presenta Una cuestión De esas Entonces Yo suspendo Hago una buena Consulta de fondo Toco una decisión Política Porque lo que importa Al Perú Es la competencia No que deje uno solo Pero ustedes Dejan uno solo Entonces ¿Quién opinó Para que se quede uno solo? El estudio del mar De ese abogado Presidente Con el agravante De que Tenía plazo Hasta las ocho y media De la mañana Para presentar Su cargo Por explicar Esta nueva composición Y lo cerraron A las ocho de la mañana No vieron El plazo legal Y finalmente Porque ustedes Me traen una cosa Tan delicada Y quizás La obra más importante Del Perú No se puede resolver Un informe legal De 24 horas ¿No? Obviamente Tiene que tomar Un poquito más de tiempo Para estar resolviendo Un tema De mucho fondo Y de muchos recursos Entonces Resulta que Yo le he invitado Al ministro Oiga ¿Y usted cómo se siente Sabiendo que El presidente Que seguramente Impulsado esto Este El señor Tres millones Y el abogado Que no opinan Que si la puede sacar Esto Es el que le ha dado Un millón doscientos Con los caminos De justo ¿Entiendes? La trama Parece mentira Parece que uno Estuviera contando Un cuento Pero estoy hablando Después en un lugar Sobre hechos Comprobados No estoy inventando Por alguna Comunicación política Son hechos comprobados Entonces Todo esto tiene Al Perú Pues así Un opero de punta En esta situación ¿No? Entonces ¿Qué funcionario público Decide En estas circunstancias Es bien difícil Pues paraliza la economía Y para obra pública Y para concesiones Pero El sector privado Hay quien tenía Pues esa caída De 6.1 En el último año Y estamos Bastante evados Bueno Acá se quiere hacer Vemos lo que se quiere Acelerar El impulso fiscal Impulsando Obras de rápida ejecución Y en contra Macro Consul Señala que el impulso Es insuficiente Porque el aparato No hace ninguna obra En un año Ya de hecho Chinchero Que se olvide Si no se abre El contrato Que el recato Se lo olvide Probablemente Si lo vemos Depres de 10 años En la obra Nos damos un abrazo Pero no creo ¿No? Vamos a ver Lo que pasa Siguiente Acá la inversión Milena Mira como se ha caído ¿No? Se ha caído Es una lástima Por diversas razones Desconfianza Concriptos Y precios ¿No? Esto es importante La inversión minera Porque la inversión minera Me propone la mitad De las divisas Entre uno Ese es el punto No es que Uno tenga preferencia Por la minería No Simplemente Es que Parde la olla ¿No? Entonces Mucha gente dice No Nada es minería Bueno Perfecto Los ambientalistas No quieren Que muevan mucha piedra Muy bien Pero como Público es el hueco Hay que ser responsable De todo esto Además Milena Que está bajo el tema Y no se saca No vale A ver ¿Cómo ha ido La inversión Pública y la privada? Mira Desde el 2006 2008 Con esta caída Del 2009 De la crisis Pero se recupera El 9 Y el 10 Y aquí Ya es caída lleno Y estamos Bajo la línea cero ¿No? Esto es Esto es Lo que se recibe Hay ciertos Ativos de la inversión Pero Lo que pasa Es que El gobierno El gobierno Tiene varios Frentes O sea La ataca políticamente La Controlería O se crea La desconfianza Y el tema De la corrupción Todas veces Ha sido Devastador Realmente Para el país Como también Para otros países Seguimos Mira todo lo que está parado Solamente En minería Conga, Naranja, Michipián Y Galeno 7700 millones Solo en Cajamarca Solo en Cajamarca Que ya ve Con moqueo 5.000 millones Que ya tiene Estudio Ambiental Aprobado Y todo Y aquí también Eso es Arrequipa Arrequipa Te maría 950 millones Plantado ¿Qué María es Interesante? ¿Por qué? Porque primero Iban a tomar el agua Arrequipa Que baja de moqueo Arrequipa Napa freátil ¿El Perón no se lo pago del bar? No, tampoco Pago del bar Que tampoco No tiene nada ¿En qué les afecta Que tomen el agua del bar? Al salir Dicen ¿Por qué? Porque esta mina Está muy cerca De nada Entonces Tampoco Que yo Que toco de ahí En tuera Río Blanco Eso está recontraplantado 1.440 millones De dólares Y mira A Purimá Este es el departamento Del futuro La Purimá Pobre ¿No? Mira lo que tienen Los Chancas Aquí tienen los 60 Yerro a Purimá Aquíra Potabamba Estratichos Caludo Ahí están las Bambas Que ya están en funcionamiento Por eso no lo he puesto Porque ya están funcionando Si te casi 10.000 Yerro a Purimá Solamente en la Purimá ¿Por qué Chile Nos tiene En una situación De dominio No solamente Por sus políticas Anteriores Sino que Chile Produce Como 5.500 Millones En cobre Y nosotros Estamos en dos Entonces Si no nos alcanzamos Si no lo equiparamos Si no equilibramos Esa producción Estamos en un problema Claro Nosotros producimos Plata O otras cosas No tienen No es cierto Nosotros producimos Más del doble De los autores Entonces Con esto Podríamos Los dos De sobra Poder equiparar ¿No? Y además En la medida Que esto se Se apronte Seguiremos Haciendo más Exploraciones Y descubriendo Más gasimientos Entonces Este es un punto Muy importante Y en el mismo cuadro Podrían ser Son también Otras actividades Que seguramente Podrían ser Introductivas Para el Perú A ver Seguimos La balanza La balanza Proversal Las exportaciones Crecieron 8% Llegando a 36.000 millones Por cobre Principalmente O sea Cosas tradicionales Las importaciones Debido a la menor demanda Interna A dar El menor consumo En las familias Cayeron 4.8 Mira como se nota La crisis En la gente ¿No? Bajan las importaciones Con este resultado La balanza Terminó Con 1727 millones De superávit Puedo haber sido Negativos Con un quiso Venía O sea Peor todavía O sea Se recuperaba Algo Esa parte El misterio de economía Proyecto un superávit De 3700 millones Explicado Por la recuperación De precios Metales En mayor volumen De exportados Ok Ojalá Pero eso es Metales ¿No? Hay muchas otras cosas Más que todavía Quiero recuperar Para poder Este Para poder seguir adelante Seguimos Exportaciones Importaciones ¿Cómo sube antes Y cómo ha bajado después Y cómo ha empezado A recuperar un poco ¿No? Ahí está En la parte final Del cuadro Y cómo Sube la exportación Pero baja la exportación Señal clara De que El consumo interno Por alguna razón Se afecta Seguimos A algunos indicadores Socioeconómicos Al cierre de 2016 Tomando como referencia Al dictador de paradigma La baja tasa De crecimiento En el PBI Integra un desempleo E interior A un empleo Formal Eso está claro O sea Cuando hay Crecimiento económico Hay más empleo Y la cosa baja Se genera Un desempleo Vamos a ver El crecimiento De la expectativa En Perú ¿Cuánto será? Pues 2.8 3 Vamos a redondear Entonces todo lo que está Cuando la economía O sea Quiero decir La población crece Como 3 Si la economía Crece menos de 3 Estamos generando Un buen Otro derecho Otro derecho Va creciendo Otro derecho Pero la economía Siempre debe estar Por encima Del nivel De crecimiento Populacional Porque si no Hay jóvenes ¿No? Que entran A la población Económicamente activa Sin trabajo Entonces Hacer ambulantes Taxi No sé Entonces Entonces Esto al empleado Es fundamental El IPE Ha registrado Una tendencia De aumentamiento De los empleos Formales Que se vienen Creando ¿Verdad? Cabe indicar El crecimiento Natural De la población Económicamente activa Para Lima Está cerca De 100.000 Personas por año O sea Entran 100.000 Cada año Que buscan Trabajo Y no se genera Nuestro conocimiento Entonces Esa gente Pues es marginal Entonces Cuando te asaltan En la calle ¿Por qué? Por esas cosas Robo de celular Por esas cosas ¿Entran otras cosas? El número de Desempleados En Lima 346.000 O sea Ha subido De 16 al 15 Se iría subiendo Posiblemente Que no se toman Medias ¿Qué cosa es lo que Nos toca Recomendamos al gobierno? El gobierno El gobierno Se desempeñó Mucho Y tenía razón Digamos En parte En reactivar Los grandes proyectos O sea Lo que ellos decían El destrabe ¿No? Recuerden El destrabe Vamos a destrabar Pero la verdad Que no han destrabar Mucho Y casi nada Diría yo ¿Por qué? Por las diversas Por el tema De corrupción De dólares Por todas Estas cosas Que hemos comentado Entonces El destrabe No ha funcionado Entonces Nosotros le recomendamos Al gobierno Antes de saber Que no iba a funcionar Pero uno pues ya ve ¿No? Para eso Pasó ya Por las olcas caudinas Que el gobierno Ya sabe cómo es ¿No? Entonces Al propio presidente Que ya tenía El ministro Lo que tienes que hacer Es invertir En la obra pequeña En la obra Local Agua potable Saneamiento O sea Desagüe Estas veredas ¿No? Vías de acceso Menores ¿Por qué? Porque eso es Una multitud De obras Que ya tienen SLEP aprobada O sea Ya tienen base Para poderlo hacer Y que usan Mucha mano de obra local Entonces Tú inviertas plata Por la economía Por abajo Mientras Destraba Es el grande Porque aún así Lo destraba Es el grande Que demora Dos o tres años En funcionar Entonces Tú la primera etapa Inyección directa A la vena Pero El gobierno optó Por ir a lo grande Y subir a los chicos Entonces Ahí tiene un problema Y encima Viene la corriente del niño Lo malo decía Va a permitir Ahora Inyectar dinero Eso es lo mismo Para la economía Del país Seguimos Bueno Es un cuadro De cómo ha ido Creciendo la población Económicamente activa Y fíjense La ocupada Ahí está Plata ¿No? Estaba La ocupada Estaba por encima De la ocupada Y acá No hubo un sirviente Seguimos Estamos Por terminar La pobreza En el 2016 El 20% De la población O sea 6 millones De personas Encontradas En situación De pobreza Para Para Que tengan Ustedes Una idea ¿Qué es la pobreza En el Perú? 3 dólares Para abajo Bien ¿Por 10? Por 10 ¿Qué pasa si es 10? Pobreza extrema Es un dólar Por 10 ¿Ya? Que hay gente De pobreza Como un pobre Por 10 Para ponernos En el rango Para dolerizar La visión De la cosa Entonces La pobreza Ha disminuido 1.1 En el 2015 Sí Es verdad Pero Todavía estamos Yo diría Que la velocidad De reducción De pobreza Se ha reducido Dramáticamente No sé Si el siguiente cuadro Estás al siguiente cuadro De pobreza No, ya no No, acá está Este es lo que yo quería referir ¿No? Por ejemplo Cuando nosotros Entramos al gobierno Este es de 2007 En el 2016 La pobreza Era como 47% Mira O sea La mitad de peruanos Va a poner De pobreza Nos vamos Hasta el 2011 27% O sea Bajamos 20 puntos Y ahora está Y ahora está 7 puntos En el último Entonces Ha seguido Bajando Pero una velocidad De armonitizar ¿No? Este Estos hechos Completos Entonces Ciento Lo reproducimos Desnutrición Infantil En falta De servicios Más Y por Se 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 Entonces Esta es La situación De nuestro País Ahora Antes De muchas Gracias Es Ahora Para Si Unas palabras Finales Yo sweetsidad Concretamente Con lo Te Gustavo Que Creo Que Hay Que Ten Prener Primero Darles La doctrina Política A 硫 Es Una Irresponsabilidad La Qupiel Que Promueven Este el zarandeo, la jalada de fombra, ese es un nivel por zarandear. Perú tiene que cumplir su periodo constitucional, normalmente. Tiene que ser así. Y creo que el peor negocio, yo se lo digo a los feministas en su cara, el peor negocio para ustedes es promover la desestabilización del gobierno. Por lo que todo el mundo se va a abordar de lo que hicimos en el 5 de abril de la año de la pandemia. No creas, en el Perú es tan raro, que tú no sabes, ganó un malo. Bueno, pero Toledo está más preparado. Toledo está más preparado. Un profesional de ciertos niveles, el otro señor, el capitán, el que más sabía. Entonces, el tema es que nosotros tenemos un gobierno en manos de personas serias en el territorio. Entonces, si manejamos un equilibrio, una responsabilidad de Estado, darle seguridad al país, apuntarnos en una línea, pues uno no tiene que ser partidario del gobierno, uno es partidario del Perú, que queremos llevar a nuestro país adelante. Cuando le damos un consejo de tal cosa es para poder darle gobernabilidad al país. Ese es el objetivo. Entonces, en eso, el rol de los peruanos en el exterior es importante. Es importante no solamente por los elementos económicos y sociales y las vinculaciones familiares, sino es importante porque creo que el quehacer y la preocupación de los peruanos que viven fuera de la nación no se puede ver solamente en las remesas. Se tiene que ver en todo aquello que signifique enriquecer criterios, traer nuevas ideas, generar nuevas propuestas, apoyar las positivas que se están haciendo, y es participar también en la vía política del país. Por eso es que estamos nosotros fuertemente de acuerdo con la creación del Instituto Electoral y del exterior, porque eso implica una representación elegida por los propios peruanos que están fuera, llevando sus ideas. O sea que ese fue un punto muy importante, y que espero que lo podamos concretar prontamente, pero como vemos, dentro de una visión global, voy a poner una palabrita a favor de la política que quiero decir lo siguiente. Desde que se dio en el mundo la revolución científica-tecnológica, se debilitó lo que podríamos llamar el principio de representación. Antes las personas, para expresarse, tenían que tener un canal, los ciudadanos, los partidos políticos, los trabajadores de su sindicato, los abogados de su colegio de abogados, pero con la revolución científica-tecnológica, que significa la capacidad de comunicarse directamente, por el Twitter, el Facebook y todo esto, el Twitter ya no necesita que nadie te represente. Porque uno es un Twitter y mueve ese mundo. Entonces, esa representación se ha reducido a la misma expresión, es decir, que cuando dicen los partidos políticos, no solamente los partidos, son los sindicatos, son los gremios, o sea, todo aquello que significa intermediación, se ha reducido, porque así es la vida. Anda a ver a un milenio antiguo, y le va a ver que vaya un partido, no va ni muertos, ¿no es cierto? No le interesa, simplemente, porque él lee periódicos, no lee, él se entera por las redes. ¿No es cierto? Ve un noticiero, ni a palos, se entera por las redes. Entonces, es otro mundo, no es el nuestro, es otro mundo. Entonces, pero, esto no quiere decir que la política como tal tiene que desaparecer de los partidos formidos. Porque la no representación ha hecho que cada uno, como individualidad, o como grupos, los jubilados, los peruanos en el exterior, los trabajadores de más allá, etc., los inquilinos, de no sé dónde, cada uno representa su interés, pero no necesariamente la visión holística del país de influenciación mundial. Ese es el deber del partido político. El partido político tiene el deber y la obligación de estudiar en Perú y tener en la cabeza de uno una visión completa de las cosas, con más incidencia en un punto o en el otro, visión, pero visión integral. Y visión a dónde te va a llevar el Perú, a dónde quiero que trascienda el Perú. Esa es la política bien entendida. Lo otro es politiquería o politicastro, que no viene el caso. La política de Estado es llevar al Perú a una meta que todos, de una manera u otra, la entendemos, la tenemos sin péctores, pero a veces no la sabemos expresar, no tenemos elementos para expresarla. Pero un día el político tiene que llevar al Perú honesto y correctamente a una visión nacional de mucho mayor trascendencia. Y con esto termino. Muchas gracias. Estamos viéndolo. El INADE tiene la huella. Entonces antes de votar, que le comparen sus huella, entonces llevará a ese congreso. Hoy día, por ejemplo, cuando uno va a hacer algo, se notaría un contrato, no solamente el mismo, sino que tienen que poner la huella y el sistema del INEI, es imposible vender si no tienes el dinero de huella. Bueno, ya me terminamos. Ahora sí, muchas gracias. Excelente, excelente exposición. Esto sí, lo importante, solamente un segundo. ¿Alguna acuada en la esquina?